Las recientes victorias de Ted Cruz alientan la idea de que sería la opción más viable para evitar que Donald Trump gane la nominación republicana, pero Cruz tampoco goza de la simpatía de la élite del partido. Ambos volverán a medir fuerzas mañana en cuatro estados, pero los esfuerzos por frenar a Trump se concentran en la Florida, donde el ganador se llevaría los 99 delegados en disputa. Gallo Orellano tiene el movimiento anti-Trump en la Florida. Usando propaganda masiva en los medios de comunicación, los rivales de Donald Trump intentan frenar el avance del magnate inmobiliario previo a las elecciones primarias en la Florida. En estos comerciales, grupos anti-Trump lo acusan de fraude, de ofender a los veteranos de guerra e incluso los programas de comedia estadounidenses hacen sátira de sus ofertas de campaña. Trump repela este ataque con mensajes en las redes sociales. Todos los comerciales falsos de televisión en mi contra fueron comprados y pagados por grupos de intereses especiales. Los bandidos que le dicen a tus políticos qué hacer, publicó hoy en Twitter. ¿Pero qué tan amplia es la ventaja de Trump sobre sus contendores? Bueno, todo depende de quién realizó las encuestas. Según la Universidad Quinnipiac, Donald Trump lidera en la Florida con 44% y Marco Rubio le sigue con 28%. La tendencia es muy clara, es muy firme, desde el crecimiento en el apoyo de Marco. La victoria en la Florida va a ser decisiva. El sondeo de la Universidad Mount Mount, en cambio, otorga a Trump ocho puntos de ventaja ante el senador de la Florida. La situación de Marco Rubio es complicada. Por un lado, según varias encuestas, él sería el candidato que más pelea daría si es que Hillary Clinton resulta nominada. Pero una secuencia de derrotas durante las últimas elecciones primarias lo han puesto en desventaja. La Florida es la prueba de fuego. Perder en su propia casa sería la estocada final a sus ansias presidenciables. La Florida es un estado sumamente importante, antes que nada por el número de delegados de la Florida, pero también porque es un estado en el cual los delegados van totalmente al ganador. Y el voto de la comunidad latina es vital, sobre todo en el llamado corredor de la carretera I-4, desde Orlando hasta Tampa, que prácticamente divide al estado en la mitad. Al norte están los conservadores, al sur los liberales. Se estima que al menos un millón de puertorriqueños viven en esta región de la Florida. Muy rubio. ¿Por qué? Me gusta que es aquí de Florida y también está tratando de hacer otras cosas diferentes que no están haciendo las otras veces. Desde Miami, Florida, Galorellano, Univisión. Un día después de haber asistido a un acto político del aspirante Ted Cruz, fue herido de seis balazos un pastor religioso en Idaho. Las autoridades ignoran si el ataque tiene que ver con cuestiones políticas y ya tienen identificado a un sospechoso. Un representante de la iglesia dijo que el pastor ha sido amenazado por drogadictos a quienes trataba de ayudar.